Gracias por ver el video. El remate... El remate... El remate... El remate... Este... Ve que ñata... Bueno la siguiente pieza que tenemos para rematar es una pieza, un cuadro de Jean-Claude Van Damme en comando explosivo ¿Quién te dio ciento? ¿Tú trescientos? ¿Cuatrocientos? ¿Quiniento? Señora, al niño no le introduzca nada, señora, no le introduzca nada, está de acuerdo Mil, cien, nueve, pido una rupia, dos rupias, dos rupias, para un poco, tiro, tiro, no Vendido al hombre con la remera del Che Guevara con una estaca como empalado en ochenta y nueve mil dólares Ahora seguimos con el video, el édito de Carlinhos Gardel de 1965 A ver quién tiene una rupia, dos rupias... A ver, diario con la Prole, diario... ...